Bueno, un avión nuevo tenemos. ¿Qué viene? Estamos probando el Trojan T28 en la pesadilla. Si. Como bueno, como sale. Bueno eh, vamos. Muy bueno eh. ¿Qué? No, no, no. Muy bien, con el tren adentro Como que entró en pérdida Por ahí le falta maquina, dale un poquito más Es que son difíciles también Hoy vola perfecto, con 100 vientos Un poco más No, 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 no. Vuela igual que el otro. Vuela igual que el otro.